Ángela Aguilar paga un precio alto por la polémica que se armó tras considerarse de ascendencia argentina. La cantante iniciará gira en Estados Unidos, sin embargo, no ha vendido todos sus boletos. Ángela Aguilar ha anunciado su gira de conciertos en Estados Unidos, llamada Piensa en mí, Tour 2023, en la cual se presentará en solitario, sin la compañía de su padre, el cantante Pepe Aguilar. Sin embargo, su decisión de no incluir a México en su gira ha generado críticas. A pesar de que el concierto está programado para el próximo 2 de junio, aún quedan varias localidades disponibles que la cantante no ha logrado vender. El concierto inaugural de la gira de Ángela Aguilar se llevará a cabo el viernes 2 de junio en Chicago. Según el mapa de asientos en la página oficial de Ticketmaster, parece que el Auditorium Teatre no ha alcanzado su capacidad máxima, ya que se pueden observar varios boletos disponibles en todo el recinto. Los precios de los boletos para el concierto, que no ha logrado llenar Ángela Aguilar, varían desde los 30 dólares, aproximadamente 530 pesos mexicanos, hasta los 439 dólares, alrededor de 7.800 pesos mexicanos, para las primeras filas. Muchos atribuyen el poco interés del público a las críticas y opiniones divididas generadas en redes sociales después de que la cantante revelara que tiene ascendencia argentina, lo que ha generado controversia. Recordemos que luego de la histórica victoria de la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, la hija de Pepe Aguilar fue fuertemente criticada por asegurar que es 25% argentina. No te lo puedo explicar porque no vas a entender. 25% argentina, 100% orgullo soy, todos somos más celestes que el cielo, escribió la cantante en una publicación en Instagram. Estas palabras no fueron bien recibidas por sus seguidores, ya que Ángela Aguilar recibió un sinfín de críticas por apoyar a Argentina y no a la selección de México. Sin embargo, meses después de esta controversia, las raíces de Ángela Aguilar volvieron a dar de qué hablar por un video. En redes sociales se revivió el momento en el que la joven cantante habló como si fuera argentina mientras caminaba por las calles de España acompañada de su padre Pepe Aguilar. Llena de personas y era todo así espantoso. Porque aparte es mierda. Este video desató la furia de los seguidores de Ángela Aguilar, quienes criticaron su acento argentino y pusieron en duda el supuesto amor que la cantante siente por su país, México.